¿Cuál es la diferencia entre los productos y servicios de la planta? ¿Cuál es la diferencia entre los productos y servicios de la planta? Como arroz, maíz, caña de azúcar, soja, melón, algodón, incluso plantaciones permanentes como palma aceitera, piña y a cualquier clase de agricultor y tractor. Pronto como llegamos a un campo, hacemos la topografía o relevamiento, el levantamiento topográfico detallado. Y básicamente con los sistemas de GPS de Topcon instalados en un tractor o sobre una camioneta a doble tracción, marcamos el perímetro del campo y luego hacemos un recorrido en serpentín dentro del campo. Y hoy día con ACFON 3D estamos hablando de 100 a 120 o más puntos por hectárea. Entonces hay más densidad de información y más riqueza para que el programa modele el terreno lo más ajustado a la realidad y que el diseñador pueda determinar con precisión los volúmenes de tierra a mover. Una vez que se ha hecho el levantamiento, allí mismo en sitio, apretando solamente una tecla, el programa crea y genera las curvas de nivel y ya uno comienza a entender a dónde están claramente los altos y los bajos. Aquí no hay dependencias, aquí el diseñador es completamente autónomo, no hay costos ocultos y la solución es inmediata. Una vez que está satisfecho con el diseño, simplemente lo guarda en una memoria USB y lo traslada al tractor para su ejecución inmediata. Hemos mejorado la germinación, la uniformidad de la germinación, la población establecida por hectárea y mediante el mejoramiento del manejo de agua, hemos incrementado la eficiencia de recuperación y uso del fertilizante nitrogenado. Y finalmente, usando el diseño dependiente variable de Topcon, se reduce sustancialmente a la mitad o a más de la mitad, 60% o 70% el movimiento de tierra en comparación con sistemas láser. Eso es un ahorro de movimiento de tierra, pero sobre todo eso es menos corte profundo y significa cuidar la fertilidad natural y la productividad del suelo. Hemos creado las condiciones en muchos productores que después de introducir la tecnología que Agrisien les lleva de nivelación de suelos, ellos comienzan a obtener mejores poblaciones, mejor aprovechamiento del nitrógeno aplicado, mejor calidad de producto. Y la totalidad de ellos van gradualmente incrementando los resultados.